En el segmento Model Talks, la preciosa Steffi Stegman nos trae otro encuentro que nos ayuda a conocer un poquito más de la vida de las modelos. Hola, Steffi. Un besito. ¿Cómo? Súper bien. Te estabas poniendo chula acá en Guayacara. Sí, acá nos estamos maquillando. Súper express. No, son unas genias, la verdad, porque yo iba así con 20 minutos, le dije, 20 minutos tengo que estar espléndida. Estoy a full con el viaje, por favor, ayúdeme y así. ¿Te lo he regalado? Sí, lo mismo pasó conmigo. Y ahora maquillar este finado y listo. Y ahora estamos poniendo un poco apuadito para no brillar. Es que siempre estamos nosotras cortas de tiempo, ¿te das cuenta? Ya está listo. Es que es lo máximo no tardar tanto en la película. Sí, la verdad, son unas genias totales. Súper. ¿Ya estás? Ya está. ¿Vamos a tomar un café? ¿Vamos? Ya está. Chana de chicas. Muy bien. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? No, venimos a comer todo. Hoy rompemos la dieta. Hoy rompemos la dieta. ¿Vos, Juan, qué romperías la dieta? ¿Qué comida es la que... Bueno, yo soy súper dulcera. Ah, somos dos. Yo te rompería la dieta como hoy hice. Me comí una torta de dulce de leche, chocolate. Cuánto más empalagoso es, más me gusta ver. Ay, no, ya entiendo por qué somos amigas. Sí, nos encanta. Yo muero, muero. Ese que tiene más dulce de leche, chocolate, esa, esa, esa. Es horrible. ¿Verdad? Para mí es mi gusto. En fin de semana, en fin de semana, en fin de semana me mato. Hago todo lo que puedo hacer. Ando en roller, me voy a jugar tenis una hora por día. Entreno una hora y media al día. Me voy a caminar. Todo lo que yo puedo hacer, yo hago. Es como que, tipo, entre semana, es como los videos esos cómicos de Facebook que están en la mina. Sí, sí. Así mismo, amor. Y después de la torta. Sí, como nosotros decimos en el gimnasio hoy, como bestia. Claro. Nos matamos, pero sí, fin de semana llega, quiero comer un asado, quiero comerme la torta, tomarme unos tragos, sin preocuparme de la dieta. Ahora que hablamos de asado, y yo te conozco porque somos amigas, ¿cómo es la verdadera Andy Stanley? Soy la tipa más sencilla, normal que pueda ver. Creo que la gente que me conoce y ve mis fotos, me dicen, no puede ser que vos seas la que está en la foto y la que estoy viendo acá enfrente, no, no puede ser. Pues soy así, me encanta, me encanta estar entre casa, estar en mi casa con mis amigas, esa es mi vida. No, bueno, y es lo que me pasó a mí. Sí, y llego así, bueno, y me dice una amiga en común que tenemos, ¿no es? Sí, no es. Bueno, vamos a comer un asado y digo, bueno, vamos, wow, voy a conocer a Andy. Y me voy y era así, Andy con un short, con unas zapatillas, una remera, chicas, yo preparo el asado. Sí. Tiro el carbón así, cuyo, wow, qué músculo. Y empieza a reír, no, yo compré la carne, yo esto, es como que vos sos la verdadera. Para que yo quiero ser auténtica, como hacer lo que a mí me gusta, no guiarme por el estereotipo de decir, no, eso es cosa, hombre, ¿para qué? Somos mujeres, podemos hacer el asado, podemos cocinar, podemos estar lindas cuando salimos. O sea, no, no hay necesidad de encasillarnos. ¿Te acordás tu primer trabajo? Fue una campaña por una marca de ropa que me pasó algo muy loco porque, bueno, como nunca había visto mi foto en un cartel que era en una gigantografía, me veo con el maquillaje, smoke, negro, peinada, maquillada, una gigantografía, no me reconocí, mira, acá te veo. Yo soy el fin, así que está bien. ¿Alguna vez te pasó de que, no sé, te maquillaron, te peinaron feo y vos así, tipo, te quedas molida? Esa es típica de la ropa. No, lo peor es cuando encima, cuando no te gusta el maquillaje, no te gusta el peinado, tu ropa, la ropa que tenés que deshilar, vos tenés que vender y no, no. Claro, tenés que estar espléndida. Yo creo que me acuerdo más las ropas que odié que las ropas que me gustaron. Sí, 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 es típica. Es que es difícil, vos tenés que poder llevar las ropas que tenés puestas y no te gustan, no tenés que vender. Claro, es el trabajo de la modelo. Es el trabajo de la modelo. Ahora que hablamos de pasarela, ¿alguna vez te pasó algo en la pasarela? Sí, me pasó, me olvidé de la pasada, improvisé, sobre llevar y te reí. Sí, cuando a mí me salió el zapato en la pasarela, abrí a un desfile, se me resbaló, hice dos pasitos, metí mi zapato y continué. Bueno, ahora que ya hablamos del asado, de todo eso, me dio ganas. ¿Podemos ir a comer un asado? Yo te llevo al super ahora, vos compras todo lo que vas a quedar. Yo no me invito. Por supuesto, un asado de despedida, que mañana ya viajas, así que un asado de despedida más que merecido. Ay, muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado esta charla con Andy Stanley, nuestra supermodel, nuestra Barbie paraguaya. Y nos vemos en el próximo Model Tops. Bueno, ahora que lo super. Vamos. ¡Gracias!